A partir del mes de octubre comenzó a regir según la Autoridad Nacional de Televisión la tarifa mínima a pagar, que en Urrao y según los 19.500 pesos acostumbrados se incrementó en un 17.9%. Es decisión de Cablemío y del gobierno que nos cobran unos impuestos y unas tarifas de piso y de techo. Y nosotros tenemos que escoger una tarifa. Es por esto que debido a la inmediatez del aumento y teniendo en cuenta a la comunidad, se vio la necesidad de subsidiar este valor durante varios meses. Quisimos subsidiar el mes de octubre, noviembre, diciembre, que se venía cobrando a 19.500 pesos. El recibo llegaba por 23.000, pero como le dije, la Junta Guaupur decidió subsidiar esos tres meses a 19.500 y empezar con la tarifa nueva a partir de este año. Por lo tanto, les recordamos este mes que el próximo valor a pagar será el establecido en el recibo.